En Nicaragua se están llevando a cabo diferentes proyectos de construcción y otros que aún no se han ejecutado, por lo que es importante que en estas obras que se llevan a cabo se les brinden las oportunidades de una plaza laboral para los que se dedican a la construcción, manifestó sindicalista. La verdad de las cosas es que aquí no importa de dónde sale, como dicen, un financiamiento, un préstamo para hacer un proyecto. Lo que se necesita es que los proyectos no solo sean anunciados y sino que sean vistos en la práctica con hecho y que se dé la oportunidad a que todos los nicaragüenses que ejercen los oficios dedicados al sector construcción se les permita trabajar y que haya un entendimiento con sus organizaciones para que las reglas del juego se cumplan en lo que son los derechos de los trabajadores. Salazar agregó que dentro del sector de la construcción debe de haber un orden salarial. No solo de hablar de la fuente de empleo, debe de haber también una composición en el punto de vista económica de los trabajadores en el marco salarial porque debe de haber un orden, no porque ahorita la verdad de las cosas no es posible que sigamos hablando a esta altura desde que se aprobó el salario mínimo y que todavía los carpinteros, albañiles, armadores no tengan un salario definido. Si vamos a hablar de proyectos hay que hablar de orden, hay que hablar de todo y bien llegado sea cuando un país ya hay trabajo y hay ordenamiento de salario y respeto a los derechos de los trabajadores. Pero por lo menos buscar un respiro de un ordenamiento en medio de toda la situación que hay. O sea, no es ocupar una posición quiero tanto porque quiero tanto, sino por lo menos crear medidas económicas que vengan a contrarrestar bastante el efecto de lo que es en este país el valor del costo de vida expresado a través de una canasta básica. Noticias 12, Darlen Tellez.